¿Qué es la presidencia municipal? Incluso agrediendo a los ciudadanos locales, a los líderes locales empresariales con un estilo de gobierno muy autóctono, muy rupestre, muy rudo y entonces la gente estaba harta de esa actitud de Perlatón y eso le favoreció mucho a Pedro Joaquín del Bois. Hoy tiene otra circunstancia, hoy Morena está más fortalecido, hoy por hoy si Adriana Teyser fuera candidata sería una gran oposición, es decir no llegaría él con grandes ventajas en el caso de que pudiera conseguir la reelección. Todo parece indicar que va a ser reelección, hoy una reunión... Va a ser candidato de reelección, eso sí. Y repito, si Adriana Teyser decide no ser la candidata o Morena no le entrega la candidatura de Adriana Teyser, no tendría oposición definitivamente. Pero si Adriana Teyser llegara a ser, aunque muchos piensan que es irrisorio, pero no, no lo es, y contar además con el respaldo de su exesposo Carlos Hernández Blanco, que sabemos perfectamente que tiene una gran fortaleza, y contar además con el respaldo de Gustavo Ortega Joaquín... No, olvídate. Es que es muy difícil porque son primos Pedro y él, ¿no? Pero bueno, tendría la posibilidad de ser por lo menos competencia. Allá no se le puede decir a Pedro Joaquín que tiene un liderazgo porque no lo tiene realmente. Lo que tiene es... El nombre. El nombre, el apellido y un camino ya allanado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Va en caballo de Hacienda ya, ¿no? Va en caballo de Hacienda. Es otro también que sus primeros dos años de gobierno, completamente ausente, durante la pandemia tuvo una participación con la sociedad muy, muy lamentable, muy triste, porque no apoyó realmente a la ciudadanía. Pero ya ahorita, en este año, cercano a la elección, a la reelección, mejor dicho, entonces ya se ha puesto a, igual que Mara Lezama, igual que Laura Bernstein, a querer visitar colonias populares, a dar banderazos de reencarpetamiento de calles, a hacer cosas que aparentemente los hacen notar como que les preocupa a la ciudadanía.